¡Suscríbete al canal! En este caso como podéis ver he incorporado un nuevo mod, el mod del mapa, la verdad es que está bastante bien, me gusta muchísimo más que no pase el race minimap, luego en la descripción os indicaré cuál es el mod, etc, etc, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno yo me acuerdo de hacer las vallas, hoy he sido un poco retarde, ya no me acordaba que siempre eran eran seis, así que vamos a hacer unas cuantas, ¿vale? pero ¿sabes por qué quieres esto? tal, no sé qué, bueno pues esto lo quiero más que nada para hacer un un cercado para lo quiero para hacer un cercado para poder tener ahí mis pollos va, parece que con esto ya tenemos bastante vale, las plantitas van... ¡coño! ¡puta madre! ¡a que me mata! ¡a que me mata! ¡joder! ¡¿dónde coño ha salido el otro?! ¡joder! ¡¿dónde coño ha salido el otro?! ¡puta vergüenza! ¿a que me mata? ¿a que me matan? ¡madre mía! escondiéndome aquí como un cobarde ¡uh! ¡ahí! 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 ¡me cago en mi dios! sí, lo sé, eso es muy malo, pero es que está... ¡joder! ¡márete, cabrón! ¡huevos, macho! no, 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 vamos a por el huevo que era lo que más me interesaba voy a hacer un cubo también para ordenar todo esto bueno vale, pues... ¡ah! lo que íbamos que era crear quiero crear el cercado el cercado lo podemos crear mismamente aquí vale, más general para que quepan aquí unos cuantos pollos vale entonces la idea está en... ¡vaya hombre! pues necesito pollos pollos y huevos bueno, a ver, a la que me puede equipar un poco a la que me puede equipar un poquito un poquito solamente a la que me equipe un poquito será cuestión ya de empezar a buscar las mazmorras del... del mod del Doom que nos añade un nuevo tipo de mazmorras, etcétera, etcétera pero de momento, vale no encuentro nada no tengo nada de comida porque no veo cerditos ni nada esto es un palo que no veas aquí veo caballitos pero lo que son... cerditos, oye, no veo ni uno uy, que me estampo dirolirorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor caballitos. No quiero caballitos. Quiero cercitos. Joder, ya he pisado una puta planta venenosa. Una puta, tío. Los caballos no dan carne, ¿no? Probaremos de matar uno, pero me parece que no. Además, aquí lo que nos interesa es... Es pillado, es pillado, es pillado, es pillado, es pillado, es pillado, no es pillado. No, ¿ves? Nos da cuero. Pero lo que son... Me imaginaba que... ¡Puñetas! Putas plantas, tío. Estoy por desectear el puto mod de las plantas. ¡En serio, por dios! Me dan una miseria. ¡Oh, qué bien, cerdos! A por ellos que voy. ¡Cerditos! ¿Vais a pillar? ¡Pillar! 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 ¡Dame comida, joder! Y necesito carbón, que tampoco tengo. Muérete. Necesito carbón, que no tengo. Ahí tengo unas paquillas. Desde luego, el mod de las plantas es la polla. Cañas de azúcar. Ahí no se irá bien. Estoy haciendo de noche, así que será cuestión de ir hasta la casa. Bueno, la pseudo casa que tenemos. Vamos. Acero a la puerta. Vamos a cocinar. Esto no servís. Puta madre. A ver si... He perdido mi... Bueno, por culo. Necesito un cubo. Bueno, ya lo haré luego. A dormir. Vale. Como me podéis imaginar, solamente he hecho uno. Vale. Venga. Apurame. Esto no lo puedo poner, ¿no? Esto no enciende ni queriendo. ¿Para qué? O sea, en serio, necesito... De manera muy... Muy urgente. Vamos a buscar... Es más, yo no había hecho una entrada. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Vale. Vale. Verdad que sí. Aquí en esta onda nada. No había hecho... Sí... He lastly... Hecito carbón. No tengo carbón. No tengo antorchas. Miren, aquí hay carbón. joder que ilusión por favor, nunca había estado tan falto de carbón bueno que no panda el cúnico chicos, que ya tenemos carbón vamos a volver inmediatamente, hacer unas cuantas antorchitas, 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 quiero unas antorchitas corra, corra esto que cocine esto aquí, esto aquí, las llevo todas esto aquí, esto aquí vale es que hay más me parece es que no me acuerdo como era para para marcar aquí o si se podía o si no se podía ah vale, veis aquí, vamos a poner aquí mira y si me equivoco, aquí tengo que haber hecho marker name, mira marker group que no lo quiero ya está mira, ya está mira también hay que estar aquí lo iluminaremos un poquito más que nada para que lo sepamos así en la oscuridad y y y Bueno, que me acusan de Cup-Raid Tienen que haber enemigos por aquí cerca ¿Es verdad que ha tenido una pala? Yo normalmente y acostumbro y suelo utilizar estas formaciones de tierra para bajar unos cuantos niveles más Ya que me han aparecido, pues utilizo estas formaciones de tierra y venga Vamos a limpiar que nunca se sabe lo que nos podemos encontrar Tengo pensado también meter un mod de minerales Para que haya más minerales que no los típicos porque ahora mismo el juego está con los minerales pelados Es decir, diamantes, hierro, oro y toda la pesca O sea, los típicos de Minecraft Tengo pensado meter nuevos minerales Esto ya lo valoraré una vez terminado este Vale, no hay nada, vale Entonces, pues bueno, desde aquí simplemente bajaremos hacia abajo Tienen que haber Tienen que haber Joder, esto no lo quería así, a ver como hago yo, un pequeño camino para llegar hasta... Vale, vale, vamos a marcarlo, como siempre marco... Entrada a la mina, y salida, bueno, entrada, vale, de esta manera se por donde he pasado y por donde no. ¡Ja! ¡Ven a mí, on front! ¡Vas a pillar, vas a pillar! ¡Pilla, pilla, pilla, pilla! En serio, no hay hierro, no hay nada, esto es una misteria. Más... ¿Qué tal de qué he dicho? No veo. ¡Coño, un creeper! Bueno... No te preocupes, una araña, quita, 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 quita. Tiroril, mascarbón, puta madre. La verdad es que este mod en que simplemente mantiene los gráficos del Minecraft pero los mejora, la verdad es que es un mod que lo encontré así casi de milagro y me gusta y mucho, la verdad, le da un aspecto muy currado al juego. No es el típico mod en que directamente cambias la textura y ya está. Bueno, está muy bien, me gusta, me gusta. Oh, que bien. Joder, la virgen, que generosos. Bueno, esto lo tengo que iluminar porque si no me puedo pegar el ostión padre. Es más, me parece que de momento voy a taparlo, porque como no me apetece bajar. Otro bloque de hierro. Otro aquí. Vale, a ver si vamos a encontrar un poquito de hierro. Sílix, carbón. ¡Hopla! ¡Ahí, hombre! Joder. ¡Fucking shit! Bueno, panda el cúnico, chavales. ¡Vaya, hombre! Vale, que panda el cúnico. Pues nada, es la cuestión de que tenemos que volver, tengo que crear herramientas. Sedillas. Podemos coger sedillas también. ¿Qué ops? Nos prepararemos una comilona de setas. Vale. Bueno, tengo que ir marcando el camino porque si no, no debería haber una mierda. Vale, ya hemos llegado. ¡Meeeeh! ¡Meeeeh! Vamos a dormir, como siempre. Vale, a ver, esto para mi... Vamos a hacer un bol. Bueno, unos cuantos. Pero me parece que necesitaba varios tipos de setas. ¿No? ¡Meeeeh! Bueno, lo que está claro... Es que necesito uno de estos ya. Empezar a dejar cositas que podemos ir utilizando en el... Como por ejemplo esto, esto no, esto... Esto lo tengo que plantar, esto lo tengo que plantar... Proneo Stasis 5. Bueno... Crafting the... Bueno... Tenemos Flint... No, no... No, no. hay eso que no... Hay esto.. Hay esto. Hay esto. pollos que me den huevos. También empezaré a crearme ya una casa y no tengo palos. Lo impresionante que me parezca es que no tengo palos. Vale, y me voy a quedar también una espada, hierro, venid aquí. Ha sido un cubo y me parece que... ¡Oh, qué bien! Me ha dado pa' todo. ¡Me ha dado pa' todo! Vale, con esto la plantación tiene que subir. Es más, vamos a... Es verdad, me había quedado sin la pala y todo. ¡Ah, le he tenido una pala, le he tenido una pala! Vamos a hacerlo así. Tres más de largo. ¡Ah! 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 Y como no quiero ruido de agua... ¡Kop! vamos a ver si estoy picando un poquicín más de hierba muérense 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 me trito lo que no me dan ah bueno no que es verdad que también tenemos las cañas de azúcar ahora lo tomo por culo hola hola ah es verdad que necesita la tierra jodida esta suerte como tengo muy bien de tierra y yo diría que me habían dado 6 pero bueno y donde he sacado esto si esto aún le queda para crecer me parece en fin bueno creo que lo vamos a dejar por aquí la verdad como siempre el mod del mapa es un puntazo a ver si soy capaz de marker name que casa marker group será el B pam 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 vale casa y la mina me la quitas me cago con tu puta madre vale mina va pa pa pam pam vale eh group vea de dimension ehhhh ehhhhhhhhhh ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hostia como era para cambiar a eso, con la C aquí vamos a poner casa vale, ahí se viene, casa puta madre vale, pues con esto me parece a mí que ya lo tenemos todo tengo que hacer limpieza de de toda esta mierda que tengo aquí así que vamos a esto lo vamos a enviar como siempre, a todo por el culo capacidad que tiene este juego de llenarte el inventario de mierda en un momento ya no lo quiero, no lo quiero, fuera aquí hay agua, pues aquí hay que se va ya de por culo, fuera vale, me parece que... no, nos queda una daisy, deudaisy, eh, vale vamos a ordenar como esto vale, 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 las torchas, vale, eh, dale, 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 vale, 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 vale en fin esto ya será cosa cosa del próximo episodio espero que os haya gustado el vídeo como siempre y recordad like favoritos compartir suscribir si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo y adiós cuál es cuál es el mod etcétera etcétera qué más qué más qué más bueno yo me acuerdo de hacer las vallas hoy ha sido un poco retarde ya no me acordaba que siempre eran eran seis así que vamos a hacer unas cuantas vale pero sabes por qué quieres esto tal no sé qué bueno pues esto lo quiero más que nada para hacer un un cercado para le lo quiero para hacer un cercado para poder tener ahí mis 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 pollos bastante las plantitas van yo puta madre muy buenas a todos gracias por estar en nuestro canal una vez más seguimos con minecraft en este caso como podéis ver incorporado un nuevo mod del mapa la verdad es que está bastante bastante bien me gusta muchísimo más que no pase el el race minimap luego en la en la descripción nos indicaré cómo os indicaré a que me mata a que me mata a que me mata joder dónde coño ha salido el otro ella es una puta vergüenza ¿A que me mata? ¿A que me matan? Madre mía Escondiéndome aquí como un cobarde Uff, ya he caído Ahí Ahí ¡Ay! ¡Me cago en tu dios! Sí, lo sé, soy muy malo Pero es que está... ¡Joder! ¡Me muérete, cabrón! Huevos, macho No, no, vamos a por el huevo Que era lo que más me interesaba Voy a hacer un cubo también Para ordenar De todo esto Bueno Vale, pues... Ah, lo que íbamos que era crear Que era crear el cercado El cercado lo podemos crear mismamente aquí Vale, imaginar para que quepan aquí unos cuantos pollos Vale, vale 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 Entonces la idea está en... ¡Vaya hombre! Vale